Bueno, seguimos aquí en Jarmiento y Boulevard Galvez, de Windsor Sport & Music. Obviamente ahora en otro sector, aquí obviamente en lo que es el sector de la vereda, que está realmente muy agradable y como lo prometíamos, estamos con invitados, en este caso como es Alejandro Wepler, nuestro campeón en lo que es King Boxing y obviamente Federico Piva, que es su entrenador, que le damos la bienvenida. Bueno, gracias por venir hasta aquí. Gracias por invitarme. Gracias a vos por invitarme. Bueno, Ale, un año bárbaro en lo que es, porque vos también obviamente estás en boxeo, pero en lo que tiene que ver con King Boxing, con la obtención del cinturón de este Super 8 importantísimo, me imagino un 2013 que va a quedar en el recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue lindo este año. 13 peleas metí en total. 13 peleas, ¿en cuánto tiempo? En un año y medio, desde que arranqué con Fede. Bueno, ¿en qué peso estás vos? En mediano, en mediano, sería 75 kilos. Lo que pasa es que yo venía del 86 kilos, tuve que bajar para empezar a pelear. Bueno, mientras vemos imágenes, obviamente, de lo que fueron tus combates, ¿no? Sobre todo el último, más allá, digo, tuviste una mala fortuna también, porque tuviste un accidente horasante, ¿no? De lo que es tu pelea ante un rival, digamos que era el que querías ganarle, ¿no? Sí, era pelea revancha. Estaba esperando siete meses y tres días para poder pelearlo. Y antes de pelear, dos días antes, tuve un accidente en la moto y me jodí la rodilla, pero igual peleé. Peleé igual. Bueno, contanos cómo lo vas llevando, digo, y cómo es este rival al que, bueno, por ahí seguramente quedan las ganas de poder volver a enfrentarlo para ganar, ¿no? No, la verdad que no es tan difícil el rival, no es muy habilidoso, es un tipo más grande que yo, un poquito más pesado, es duro, es difícil tumbarlo. Y tiene algunas mañas, pero yo sé que si lo peleo de vuelta le gano, le gano seguro. Lo que pasa es que allá en Rosario sí o sí tiene que ir a ganar, le da a noquear, a morir o a matar, sea de fácil. Entonces, bueno, pasaste, digo, la barrera, lo que es Santa Fe, digamos, la zona alrededor es para irte ya a un sector fuerte, ¿no? Como es Rosario, un lugar que te sienta bien a vos, ¿no? Sí, me gusta, me gusta ir a pelear allá. Linda gente, lindo lugar. Y tuviste reconocimiento del público, digo que es muy difícil por ahí tener el reconocimiento, sobre todo en esta disciplina, por ahí de alguien que no sos netamente visitante, ¿no? Ajá, sí, para colmo santafecino allá. No, pero linda gente, a todos les gusta como peleo porque voy a dar un espectáculo. Y le gusta, le gusta. Y yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Bueno, Fede, ¿cómo lo ves? Digo, superando 13 peleas más allá de lo del boxeo, vos como entrenador, ¿cómo lo ves de cara al futuro, no? Y sobre todo cada vez obstáculos más difíciles que se van a ir presentando, ¿no? Sí, ni hablar. Lo meritorio de este año que no es que ganó un super 8, sino que ganó dos super 8. O sea, algo que es bastante difícil de concretar. O sea que en dos super 8 le ganó a 16 rivales. Uno se hizo en Villa Constitución, que es el primero, y el segundo que se hizo en Paraná. Y en los super 8 siempre hay luchadores de Buenos Aires, del norte del país, de todos lados. No es que se hace, no es una liga local, digamos. Hay que ganarle a varios que ya tienen, algunos ya tienen rango de profesionales, digamos. Alejandro es el luchador más pequeño, digamos, de estos super 8, y el que menos experiencia tiene, digamos. Entonces eso también le da un mayor mérito a su trabajo, ¿no? A sus cualidades como luchador. Ahora hay que ir con un poco más de pies de plomo. Estamos pensando en bajar un poco más el peso porque el gran problema que tenemos es que nadie respeta las categorías de los quilajes. O sea, se pacta una pelea en 74 kilos y esa noche el rival termina pesando 78 kilos y medio. Y ya medio que no retrocedes porque ya sabés que arruinás el festival, porque él hoy mismo no acepta esa posibilidad. Así que optamos ahora por ver la posibilidad de empezar a bajar más de peso y estar un poco más equilibrado con los luchadores. Si no, damos muchas ventajas. Ale, en la parte física, Egon, más allá de, obviamente, de tener física y que te entrena, ¿no? Bueno, técnicamente también, Federico, ¿cómo vas notando lo que es tu evolución en la faz física? Además, allá de la técnica, porque en cuánto varía venir del boxeo, ¿te ayuda, digo? ¿Te ayuda muchísimo más? ¿Por ahí te saca un plus con tus rivales? La verdad que no, que el boxeo me ayuda. Porque yo desde los 13 años que boxeo, ya van a ser 9, casi 10 años que estoy practicando boxeo. Y llevo ventaja, pero lo que pasa es que los rivales que me tocan a mí me sacan una cabeza de altura. Yo soy petizo para ello. Y no, a mí me sirve porque vos mirás las peleas mías y casi todos los tumbé. El 80%, 85% en mis peleas, todos los tumbé. Y tiene obviamente un golpe, a ver, durísimo más allá del apodo Tyson, ¿no? Que tiene, pero también tiene un golpe que creo que es por ahí el fuerte, Fede, de él. Sí, tiene la combinación de las manos arriba muy fuerte y hemos trabajado mucho la potencia de las patadas a la zona de las piernas, digamos. O sea, por ahí yo siempre le digo que no pretendo que sea un eximio pateador cuando él tiene tan buenas cualidades con las manos. Entonces buscamos afinar el tema de las patadas bajas y las combinaciones de manos. Lo único que el boxeo te da una excelente base, pero no podés trasladar todo lo del boxeo al kickboxing, porque el kickboxing tiene otras cualidades que, bueno, lo hacen distinto más allá de lo importante. La última, ¿no? Seguramente más adelante, pero bueno, seguramente este año se van a venir un par de festivales también de lo que tiene que ver con kickboxing, que terminaron de muy buena factura el año pasado, donde mucho público asistió, allí el gimnasio Boxer, y seguramente es la idea para pronto, seguramente, volver a hacer esos festivales que son característicos, ¿no? Estamos programando ahora para principios de año ya empezar con la primera saga de festivales. No nos caracterizamos por hacer muchos festivales, sino que tratamos de garantizar la excelencia dentro de nuestras limitaciones. Y aprovechamos que ahora vamos a inaugurar un ring propio, que ya lo hemos adquirido, así que hay que hacerlo funcionar. Ahí está. Bueno, le agradezco mucho haber venido hasta aquí. Obviamente, cuando quieran pasar, sabe que tiene la promo de 2x1 Fernet, usted no puede tomar, yo sí, sigo tomando aquí en Winsor Sport & Music. Volvemos a estudio, con Karim y Vicky allí en La Rioja, al 2000 y algo, ¿no?